¡Papus! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es un día muy especial. Andamos un poquito apurados, por eso el intro será un poquito rápido, porque es cumpleaños de Francescoacuac. Franchi, te amamos. Y miren esto, aquí hay una parte de sus juguetes que muchos de ustedes me ayudaron en Instagram. Bueno, justamente esas dos muñecas que casi no se están viendo, pero bueno, aquí hay dos muñecas grandotas que yo creo que le van a encantar jugar con ella. Todo esto lo abrió en la mañana. Les cuento rápidamente. No estaba planeado hacerle un festejo porque nos vamos a Vallarta mañana, que esto será también otro vlog que les prepararé. Así que bienvenidos al cumpleaños de Franchi, de tres años. ¡Es de Tiaguito! ¡Es cumpleaños de Franchi, Tiaguito! ¡Sí! ¡Es cumpleaños de Franchi! ¡Franchi! ¡Feliz cumple! ¿De quién es cumple? ¿Qué están comiendo? ¿Obleas? ¿Galles de Choco? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Amo mucho eso! En la cajuela habrá muchas cosas el día de hoy. Tenemos que ir rápido por la comida y más cosas. Me dice Julieta que la cabeza, claro, está un poquito presionada. ¿A dónde fue, mami? ¿Qué va a recoger? Globos. Globos. Algunos centímetros más tarde. No les grabé ni madres, güey. Han pasado alrededor de cuatro horas aquí en el lugar. Aquí está familia y amigos. Güey, no les mostré cuando estaba todo bien, pero bueno, ahora es un caos. Nada, esto estaba lleno de sándwiches, esto estaba lleno de tapas y de otras cosas. Más sándwiches, brochetas, por así decirlo, de bla, cosas. Había más bebidas, había un cagadero, pero eso lo terminamos dividiendo entre las mesas. Vieron también nuevamente las mamás junto con los niños de su salón y todos andan allá brincando, güey. ¡Muy bien, Franchi! ¡Oh! Cuento, el cumpleaños es en un lugar que tiene brincolines de un chingo de cosas, de redes, de rejas, de pelotas. Bueno, así fue esto. Hice yo creo, no les miento, cinco o seis vueltas en el elevador subiendo y bajando cosas. Fue todo muy rápido, güey. Ya después fue que llegaran los papás de los niños junto con todos los niños. Franchi corriendo y saltando por absolutamente todos lados. Ahora están aventando todos los bloques a la alberca de pelotas, güey. No sé si eso está permitido. Si no, no importa. Nos pondrán un cagé a Julieta y a mí. Este es el pastel como lo mandamos a hacer porque ella quería que fuera de Frozen, que fuera de Peppa Pig y que fuera de Hello Kitty. Eso es el pastel. Parecen hormiguitas, güey. Parecen hormiguitas cargando pedazos de madera. No pierdas el pino. Que lo cumpla Francesca. Y ahí están entrándole durísimo al pasteluque. Mañana. Bienvenidos a un nuevo día. Sé que pasaron solamente unos clips. ¿Cómo la pasaste ayer en tu cumple? Men. Muy bien. Ahora cuéntales a dónde vamos a ir hoy. En la playa. ¿A la playa? Ok, papus. Así es. Justamente también por el cumple de Franchi. El día de hoy nos acompañaron a Vallarta. Bueno, ahí está Julieta. Amor, ¿estás lista? Lista. Vas atrás. Francescoacuac. Y Tiaguinho va de este lado. Bueno, no se ve, pero... Ahí está. Ah, bueno. Creo que por ahí lo verán un poquito. Compramos un par de bebidas, un par de gaseosas. Papus, pequeña actualización. Creo que no hubo accidente, pero creo que hay como arreglos en el camino. Estamos a la mitad de la jungla. Comiendo papitas y refrescos. Pero toda no está porque vienen de este lado. Sí, en teoría llegamos en una hora cuarenta y siete. Son en este momento las doce catorce. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué comes, Francesquita? ¡Ay! Un pouch de Tiago. Hemos llegado. Ya saben, en un ratito más les mostraré todo el hotel por dentro. La mayoría ya lo conoce de vlogs anteriores. Sí tardamos mucho, son las tres treinta y uno de la tarde. No les voy a mentir, hicimos una hora más de lo normal. Pero bueno, fue por todo lo que les mostramos. Muertos, pero llegamos, dice Julieta. Así es. Esto es como un tipo mini departamento realmente. Tiene refri, tiene para lavar, tiene una barrita, tiene una niña con una mini. Tiene todo, güey. Comedor, sala. O sea, está perro, güey. Este es nuestro cuarto. Una cama, yo creo que es... ¿Qué será, amor? King, ¿no? Va a ser king size, yo creo. Pues ya saben, ahí ahorita les muestro la vista. Y de este lado tenemos el baño aquí. ¡Guachín! Está emocionado, alguien está emocionado. Entrale, papu, nos pedimos... Bueno, yo me pedí un aguachile de camarón y un cóctel de camarón. Que claro, uno se imaginaría yo también que es la copa con el caldito, bla, bla, bla. Bueno, no, aquí lo sirven así tal cual. Francesca. Salte, por favor, hija. Salte. Francesquita. Nos tenemos que ir a la playa, vente. Les presento. Vaya ratuqui. Y hermoso atardecer aquí en Vallarta. Justamente, bueno, no se los mostré. Les repito que muchos lo han visto en vlogs anteriores. Pero esta es como la parte de la playa del hotel. Nada más hay que caminar un poquito en un caminito muy bonito lleno de palmeras. Pero ya. Francesquita se pintó toda la cara para ese gato, güey, con una pluma. Pero ya te lo quito, mami. Rapidísimo, ¿verdad? Te lo quitaste. Cenamos muy rico. Creo que estuvo muy bien el lugar. El problema fue que nos tocó una mesa justo al lado del DJ. Entonces, sí se escuchaba muy fuerte la música. Hubo algunos detallitos que pudieron ser mejores. Pero que, bueno, no nos arruinan al fin y al cabo la experiencia. El principal de ellos, sí es un poco grave. Que nos dieron dos vasos. Uno con alcohol y uno sin alcohol de piña colada. Y le dieron a Franchi el de con alcohol. Julieta nunca se dio cuenta. Realmente le dio como tres traguitos, cuatro nada más. Pero claro que es un error gravísimo. Porque si yo no agarro y le tomo el vaso a Franchi, no me doy cuenta que tiene alcohol, güey. Entonces, bueno, nos pidieron disculpas 40 mil veces y así. Sí me parece un error súper grave. Pero un error que nos puede pasar a todos. Incluso yo, de muy morro, fui mesero. Y creo que nos pudo pasar absolutamente a todos. Así que eso lo entiendo, güey. Mañana. Buenos días, papalorros. Pues nada, nada. Dormí muy bien, güey. Dormí un chingo. Si les soy honesto. ¿A qué los dormiste tú? Yo me dormí un poquito más tarde que tú. Como a las 12. Como a las 12. Estaba bien emputada porque le dieron alcohol a Franchi. Simplemente le dije que, oye, pues ese error no se comete porque puedes poner en riesgo la salud de un niño. Pues solo eso. Claro, es que hay dos partes. Quizás la gente que no tiene hijos por ahí no lo podría entender mucho. Podría decir como, bueno, no pasa nada. Le dio un traguito y ya. No, le dio como dos, tres traguitos chiquitos. Pero tú imagínate, el mesero no sabe si el alcohol le puede generar una reacción muy cabrona en la garganta y se la cierra. No sé, güey. O sea, hay mil escenarios que podrían ocurrir. De hecho, si les soy completamente honesto, esto no fue lo que desayuné. Esto es el postre de mi desayuno, güey. Y justamente había comido un plato de menudo que estaba buenísimo. Me parece también, ya lo habíamos visto en otro viaje aquí también en el hotel. Pero vean nada más. Es un águila, ¿no? O es un halcón. Ah, es un halcón. Sí, miren, está bastante perro, güey. Canches, cuac, cuac. El jacuzzi es una cosa que me encanta de este hotel, güey. Vean, güey. Aquí no hay nada de ruidos. Hay camitas. Nada. Palmeras alrededor. Está muy, muy, muy cool. Este es mi lugar favorito, pero el gran, gran problema es que necesitas obviamente estar sin niños. Y es algo que no hemos podido hacer en los últimos dos viajes. Así que ahí nos la pelamos un poquito. Y con ustedes el momento más tierno de este video. No puede ser más hermoso, Tiaguito. Que te amo. Que te amo. ¿Por qué está todo mojado? ¿Lo metiste al agua? Increíble. Esto les decía, papu, en Instagram que sí, güey. Que en estos días sí me desconecto súper cabrón. Por ejemplo, vi que la América justo anunció Araujo. Y yo, ni en cuenta, güey. Lita, ni en cuenta. Y Jürgen, creo que también, bueno, lo de Jürgen sí lo alcancé a ver la presentación. Pero bueno, el punto es que sí estoy súper desconectado, güey. O sea, el celular está ahí, güey, tres, cuatro horas. Y yo, ni en cuenta. Y esto es también porque ya grabé y adelanto trabajo. Las predicciones de lunes, hoy es domingo. Las predicciones de mañana ya están hechas, güey. Ya es nada más publicarlas. Entonces, pues obviamente ya con el callo, papá, le vamos agarrando a los viajesukis. El día de ayer no se los había mostrado. Pero bueno, esto es prácticamente como el club de playa del hotel. Que hay que caminar nada más un caminito. Que creo que ya lo vieron. Y llegas acá. Nos han tocado días nublados. Para serles honestos, a mí me encanta, güey. No me gusta el sol que te quema. Bien cabrón. Y más yo que me quemo rapidísimo. No vengo a broncearme. Me bronceo aunque no haya ni madres de sol. Y sí hay mantarrayas ahorita en el agua. No sé si recuerdan. Justamente en el viaje pasado estaba lleno de mantarrayas. De hecho, es un video que les voy a dejar en este momento aquí en la tarjetita. Si Paul se acuerda del Paul del futuro editando dejarla. Y sí está lleno de mantarrayas, güey. Eso no me gusta. Ayer me metí al mar y patié como tres, cuatro. Sentí que patié algo. Y cuando me iba saliendo vi como cinco mantarrayas. Dije, no, no te mames. Igual son mantarrayas chiquitas, güey. No más de 30 centímetros. Pero bueno. Igual te da miedo, güey. Bueno, a mí me da miedo. Bandera. Tenemos el combo. El combo doble, papá. No, por solo 19 pesos más. Porque hay bandera roja y bandera morada. Me parece que ustedes no alcanzan a distinguir el color. No lo sé. Pero hay bandera roja y bandera morada. Quiere decir que el mar no solo está fuerte y picado, entre comillas. Sino que hay animales. ¿Qué animales? Mantarrayas, como el viaje pasado. Y medusas. Bueno, no medusas. Aguamalas. Esa es Francis Puak, Puak. Paúl el, abrimos comillas, está muy soleado. No es necesario el protector solar en la piel. Se encuentra de color, no mames, naranja. Toda la espalda y toda la cara. Ahorita creo que no lo podrán ver por la iluminación. Pero así está. Ahorita estamos llegando a cenar. Otro restaurante. Bueno, es justo donde son los desayunos. Pero la otra vez cenamos en, en, allá arriba. Estamos en un entrenamiento para que Tiaguito pueda, pues nada, güey, comer. Vean, esto es lo más que logramos que le baje. Bueno, es un poquito menos, pues. Como donde está la etiqueta, más o menos. El día de ayer fue un día bastante tranquilo. Hicimos prácticamente lo del día anterior. Así que no, no había mucho punto en grabarles. Y hoy, güey, estamos ya nada más a una hora de irnos a Guadalajara. La cuestión es que bajó todo el hotel a desayunos al mismo tiempo. Y es un caos, güey. De que nos pueden traer bebidas, pero no hay comida prácticamente. En el buffet ni en ningún lado está muy cagado. Porque nunca nos pasó esto. Julito desayunará lo que encontró. Por lo que se peleó con una señora como de 90 años en el buffet que se lo arrebató. En el caos de que nos tenemos que ir. Miren por Dios a esta hermosura. Ay, con su vestidito. Hermosísima. Y de este lado, ay, no llore, te aguino. Ay, 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 el drama, el drama, el drama. El drama. Ay, bueno, no puede ser nada. Toma, cómete tu juguete. Cómete tu juguete. Papus, nos despedimos del hotel. Muchas gracias por todo. Todo, la verdad que muy bien. La mayoría, todo muy bien. Papus, ha llegado el momento de despedirnos. Se acabó este festival. Quise unirles un poquito lo mejor de tanto el cumpleaños de Franchi como también el viaje a Puerto Vallarta. Grabe, ¿algo que sirva despedirte? Pues que nuestra hija tenga tres años. No lo puedo creer. Y que la pasamos súper bien en Vallarta. La pasamos muy bien, aunque hubo mantarrayas y aguamalas. Aunque hubo mantarrayas y aguamalas. Y que ahora tengo un plan de irnos a otro lado. No mames, ya está haciendo el plan, güey. Todavía ni regresamos y ya dijo que quiere ir a Disney. Así que se podría venir una misión Disney a ver si lo podríamos hacer o no. Sí, solo que Tiaguito no tiene la visa, entonces hay que ver si le podemos hacer la visa a Tiaguito o si no. ¿Qué tan factible sería? Ajá, o si lo dejamos a Tiaguito. Ay, no, como. La otra opción era dejar a Tiaguito aquí, en lo que nos íbamos nosotros unos tres días, cuatro. Pero no, güey. Obviamente queremos hacer todo el esfuerzo de que venga con nosotros. La realidad es que fuera de las fotos, pues él no se va a acordar de un carajo. Él anda en la suya, pero obvio que la prioridad es esa. Bueno, a ver. Lo hemos demostrado, Tiaguito. Ve nomás que guapo se ve este cabrón. Tiaguito. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Vamos, ahora sí nos despedimos. Arranca la liga. Hoy es martes 28, perdón. Hoy es martes 28. Arranca la liga en unos días, así que se vienen nuevos vlogs, se vienen contenidos, se vienen también vlogs familiares como este. Y va a haber variedad, güey. Variedad. Lo que quiero es compartir mi vida. ¿Por qué estás en depresión? Qué pobre se va. Ay, pobre chita. Así que, bueno. Nada, arrancamos nuevamente con la rutina, pero va a ser un torneo muy, muy rápido. Con mucha jornada doble, mucho todo, porque se viene el mundial, al cual es una misión que se ve imposible, pero trataremos, ¿no? De hacer lo posible. No, no quiero hacer más caras porque Julieta me está haciendo mierda, la espalda quemadísima por el sol. ¡Ay, amor! Bueno, te amo. Sí, 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 ándale. Te amo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!